hola hola que tal mis amigos como están espero que muy bien hola amigos muy buenas tardes como están que vamos a hacer hoy día que vamos a estar probando queremos aprobar una fruta si vamos a probar la orange chinese que ya está en su punto buenazo y la mibao la mibao una fruta única nueva en perú que va a estar muy interesante de poder revisarlo estás ansioso de revisar o no y queremos probar la hora en chines a diferencia de la orange perú la hora pero es más pequeña tiene espina en la cáscara en cambio esta hora en chines que por cierto estamos con catita hola hola bebé hola eso muy bien y tranquila porque mientras mi papá va cuidando a catita que por cierto muchos se preguntarán por qué no grabo mucho lo que pasa es que yo cuido a catita ahora ya que la mamá está trabajando vamos a cosechar la hora en chines para probarla y tenemos aquí tenemos la fruta en realidad ya muy muy pasada de madura ya que no he tenido tiempo y ustedes ya saben por qué se ha rajado un poquito pero igual vamos a estar probando y aquí está la mi vao ok están a mi vao también bien madurita como debe ser para darle el buen testeo vamos a cosecharlo de la misma forma un corte en uve a ver ojalá que no se me caiga bien ya lo tengo ustedes vieron ahí ok aquí está la mi vao bien madura como pueden ver yo les cuento que le doy pitahaya a mi hija siempre desde pequeñita siempre le ha dado pitahaya y nunca le ha hecho daño que te encanta verdad ver está la mi vao bastante grande y por aquí tenemos la hora en chines también de mediano tamaño y ahora aquí está la esmeralda mira casi cuánto tiempo 15 días mano 15 días está guardado y miren la poscosecha es increíble de esta variedad miren está como nueva como si recién lo hubiera apañado mírenlo ustedes mismos no está arrugada para nada esta es la esmeralda que si no ha visto el vídeo voy a chequearlo es un vídeo anterior un vídeo antiguo donde la apañé un poco un grado de maduración bastante menor entonces ahí están las tres variedades lo que es la mi vao una asiática interesante y aquí tenemos la orancha inis y la esmeralda que está ahí de relleno vamos a revisar la ver qué tal ha madurado ok vamos a cortar la orancha inis aquí tenemos esta fruta interesante espero que salga bien las tomas yo estoy con una mano en el teléfono mi papá con una mano con la cata y ahí tenemos vamos a hacer el a ver sueldo miren ahí miren esta belleza de orancha inis pulpa rojita cáscara naranja la verdad que se ve muy bien las pepas son bastante grandes como la palora podría decirse igual que la peruana también es así con este pepa bastante grande ok he sacado ya una cucharita de la orancha inis para mi hija para catita prueba de ver te gusta o no te gusta hasta feo falta madurar por la cara que pone pensaríamos que está feo la gatita no quiere esta variedad y entiendo porque es muy dulce vamos a intentar una vez más no es muy dulce y ella no está acostumbrada a comer dulce ese es el detalle ok mis amigos en nuestro refractómetro está fallando por eso no vamos a medirlo pero ya lo he probado a ver por la tupa agarra este pedacito que se te cae es dulce verdad es bastante dulce y el refractómetro ha marcado 16 y no es para nada lo que refleja en realidad a ver voy a probar yo wow si a tuna a la tuna se parece mucho a las tunas peruanas está muy buena pues ya entiendo por qué mi bebé no le ha gustado vamos a intentar una vez más con catita todo bebé come negativo en resumen esta variedad está muy buena barba parece tuna como dices tú muy dulce muy rica no es empalagoso se ve agradable muy muy agradable esta fruta que es la oran chinese buenaza la recomiendo muchísimo ahora vámonos con la mi bajo ok ya partir la esmeralda de la esmeralda dale para prueba la yo considero que es una pera una pera en cuerpo de pitahaya a ver tú qué opinas pero vamos a probar la esmeralda si esta es la esmeralda esta sí es pepas pequeñas ha madurado un poco más bueno yo soy el que tienen que probar porque tú no lo probaste la vez pasada bueno voy a probar está bien está rico ha madurado no se ha echado a perder ha pasado más de 15 20 días y está muy interesante esta variante miren le acabo de dar un pedazo de esmeralda a bebé detrás de cámaras y qué ha pasado para el comido se lo ha comido verdad a ver por qué porque no está tan dulce la esmeralda y ella ella no le gusta el dulce miren si le gusta ahí le estamos dando la esmeralda si la esmeralda si se lo come porque no tiene no es tan dulce no es tan dulce como la otra variedad miren ustedes está la bebé comiéndose lo y si le das el ahora en sainis no lo va a querer por qué por qué yo le he acostumbrado a comer sin azúcar todo lo tomas sin azúcar simple totalmente simple y ya está ok vamos con esta que es la última última de la tarde yo calculo que esto catita no lo va a querer porque calculo que es dulce bien ahí está la fruta buena asa buen calibre me vao en perú vamos a partirla y ahí está miren 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 la mi guau guau se parece muchísimo muchísimo a una yendo tú qué opinas papá muchísimo la yendo verdad vamos a probar si está dulce no está dulce vamos a dar un pedazo a cata ya saqué un poco vamos a darle ver a 9 no no le gusta prueba catita es dulce no dulce no quiere no le gusta lo dulce solo yo batallo con ella lo que come si son las golden las golden isis australiana la undatus a ver bebé no quiere wow me acabo de comer el pedacito de catita y esta fruta está increíble para esta increíble riquísimo lástima que el refractómetro está mal y tiene un sabor único te cuento un sabor único muy diferente a otras variedades bueno catita se despide del set ya llegó mamá de cata chau catita oye catita chau 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 bebé chau chau así mi amor chau 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 bueno tres doritos después no dice chau bueno ahí se va mi cantita y ahora sí para mirar más que prueba prueba viejo vas a ver no te miento esta variedad está me vao quiero probar esta buena prueba a ver toma tomas 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 que iba a probar pero no está no vas a compararlo con otra variedad de verdad te lo digo tiene un sabor único calma calma qué tal a qué variedad te parece a qué fruta te parece yo sólo me comió este pedacito que fue de catita mango mango tú no eres de comer muchas pitajas y esto te lo estás comiendo casi todo bien rico no pero aquí fruta te parecería es más dulce que la mary cambie tu papá come y no habla ya está buenaza e incluso está mejor que la tesoro tú qué opinas mejor que la tesoro la pulpa está muy buena la pulpa está buenas a lo que hayan probado esta variedad mi bajo comenten allí que les pareció la verdad que me ha parecido excelente la pulpa me parece es muy atractiva y pues les invito a que prueben buen tamaño buen tamaño sí buen tamaño buen calibre pero la pulpa está buenas muy rica la pulpa muy rica muy rica te atreverías a sembrar lo digamos en cantidad para que sí sí esta es su primera fruta de la planta bueno mis amigos la mi bau está increíble este es el esqueje esta es la planta madre a que hemos cosechado ok si tenemos esquejes disponibles bien si tenemos pocos esquejes disponibles y arriba y otra variedad de esa es una creo que una mármol no es una red cristal una red cristal por cierto y ya saben aquí esquejes te cuento para la mañana recibí una llamada de un señor que me dijo oye no ha sacado vídeo de esta variedad todavía no tiene fruta y yo le pucha que yo vídeo de todas las frutas no saco por un tema de tiempo estoy en otra etapa de mi vida y miren por ejemplo esta red cristal se está echando a perder se está pudriendo no iba a sacar vídeo tampoco de la mi bau menos mal si alcanzamos esto si ya se echó a perder creo yo es una red cristal vamos a probar vamos a sacar por ahí un pedacito porque ahí está la mi bau está probando para un poquito de la red cristal qué tal está rico rico mejor que la gente voy a probar yo que ya me puso curiosidad mi bau guau yo creo que es por el grado de maduración para esta buena se está pudriendo es inclusive está rica no muy dulce está buena pero ya saben ustedes amigos que no todas las variedades saco vídeos muchas veces no saco vídeo de todas las variedades mire hasta que se pudra y la fruta está muy buena la fruta está buena red cristal ya está oliendo mal todavía hay que botarla a las gallinas ok mis amigos ahí tengo todavía dos frutas de orancha y ni si el primero que compre esquejes de colección se va a llevar una fruta de orancha y es para que lo pruebe ok nos despedimos para grandes sorpresas nos hemos llevado el día de cuál de las tres varias te ha gustado más la orancha y ni es la mi bau o la red cristal la miga o la miga o no estás con ganas de sembrar en cantidad bien rico y así vamos probando frutas y nos vamos llevando grandes sorpresas eso lo interesante mis amigos colecciones sus pitajayas aquí tenemos infinidad de variedades también se ha descartado y asientos de variedades que no sirven que no pasa nada y pues al final nos estamos quedando solamente con lo mejor de lo mejor chao amigo un abrazo ya saben suscríbanse al canal en facebook youtube y tiktok chao